Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y bien conectados con las noticias de últimos momentos. Aún con noticias internacionales, también de lo que está pasando en este momento, a lo que hay que tenerle mucho cuidado, a lo que hay que prestarle mucha atención al próximo presidente de Estados Unidos. La estrategia de Biden para enfocar la elección en Trump está en duda. El esfuerzo de la campaña de John Biden por cuestionar la capacidad de Donald Trump para gobernar se ha convertido en una evaluación sobre la propia competencia del presidente. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos muy al tanto de todos sus argumentos. Desde el inicio de la campaña de reelección del presidente John Biden, el plan para ganar era hacer que el expresidente Donald Trump resultara tan poco aceptable para los votantes descontentos con el actual presidente, votarán por él de todos modos. Pero ahora Biden está cayendo en picada luego de una mala actuación en el debate que puso en evidencia su incapacidad para presentar argumentos contra Trump. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto provocó una profunda preocupación colectiva sobre su capacidad para hacer su trabajo. Esto puso en duda a millones de personas, así que pilas a esto. Mientras que un número creciente de demócratas de la Cámara dicen que debería abandonar la contienda para hacer que los votantes...